Bueno, bienvenidos a mi canal, se me comentó todo un nuevo video de Fiki Rez, estamos de vuelta, eh, sin cantar, eh. Estamos en el, dije antes, estamos en el acelerador, eh. Señor, apacate. Bueno, estamos en el kit, así que fue muy comentado, lo mejor. Lo acabo de decir, no está ahí, no. Está a su distancia, digamos. ¿Se está por ahí? Sí. Ahí está, ahora sí. No fue tan, no fue tan épico, vamos a ver. Cuidado, cuidado. Peseo como pese que no me voy a morir. Bueno, esto es rápido que no me gusta ese lugar. No me gusta esa mierda, por qué es, por qué es. Suena más cocordilo que otra cosa. Pero tengo que aparecer ni de nada, soy un chico que hace. Así que estos juegos van a ver, van a escuchar muchos gritos, amigo, porque me cago. Bueno, cuando algo me agarren en el agua, por el típico tiburón de ellos. Cocordilo. Ehh... Uy, mira. Jamele los ojos. Es un troco. Ellos creo que necesito para... Ellos creo que necesito para hacer. No sé qué cosa, pero... Sí, casuales. Esos son las páginas medio que necesitan usar. A ver. A ver. A ver. A ver. Creación. Creo que es para hacerlo en serio. No sé qué era. No he creado exactamente aquí, pero... Caracteras. Ehh... En serio era para esto. No sé si era para eso. Bueno, Sam me compré una pistola con cererón. Y concienciador. Te acuerdo. No me pude comprar el rifle francotirador. O sea, el rifle francotirador. Tienes que hacer como un modo para matar a tortura. Pero no. Esto es lo que usa bien de Padre. Esta bien. No está nada mal, han encosido un poquito de esto. Man, esto se debe matar. No se porque, pero ataca, es un agresivo, cuando le pegan mal una vez ya se van cogiendo Pero si no te ataca, es un hijo de puta, ataca, creo que se ataca, no voy buscando No, esto no voy a cazar más porque se ha devolvido suficiente, estamos a 150 metros Y si no conseguimos un auto, no fue todavía, a ver si viene un boludo por acá y lo acabo de ir O igual lo abogado de ese auto es que está al fondo Me quiero comprar la mía para este arma porque no me gusta tanto putas así Está buena pero, no, no, mejor No es que Kfx4 no se puede, no se puede tipo, no se porque pero en cualquier lado donde no haya pasto no se puede subir Acá, ese no encuentro eh, ese pasto no encuentro, ese pasto tipo, tiene que haber hierro, no tiene que haber esto eh Acá sí puedo eh, acáse no Acá, acá, acá está bien Acá tampoco, me está deslizando el pelo En serio tengo que ir, para allá a todo No estaba safa y no me voy al auto ahora porque estoy literalmente al lado, sabe A ver, se me suena fácil A ver, sabe si Kfx4 pueden pisar pero... Mira Tanto poder, pueden pisar por eso, yo No me gusta, pisar con gente, ah, viste, se estaba buscando en el lugar porque no sabía dónde estaba No me gusta pisar con gente, mientras que estoy en las toques estas Nosotros caen muy fácil Es fácil Esta, las tres toques en primera que siempre lo que quieras son facilitas Esto es mal que no tienes que dar, que no tienes que dar automáticamente al plátano No me di cuenta a ver si... Esto es automáticamente al plátano Por acá Cuidado, acalamos Estamos a la mitad Pláticamente estamos a la mitad así que Uff, mi caso Poso que es su Esta, este escalero es la rita, se hace disparo hasta el final Bueno, a veces se suele hacer una escalera de la mitad del camino, pero son chiquitas Esta, esta escalera son de 2 o 3 segundos subiendo, se despierta hasta el final A mi es que me desbloquea, sería bueno que me desbloquee en flanquidor gratis, obviamente el primero, que sería el lagoon off ese. Un pequeño accidente, pequeño. Este lo pueden desbloquear, porque puede ser fácil. Ahora lo haría desbloquear, para tener punto más cerca de los que es. Lo bueno es que se puede conseguir plantas medicinales. Cuidado aca se metido, y siempre hay diamante aca. No hay solamente uno. Uhhh, que maldito. Daltis y en el AK-47. Si, aca hay otra diamante. Mi Staten cae para no caerme y no matarme. Ay, maldito. Perfecto. Perfecto. Y me tienen que apagar, no caerme y matar el pongo. Me cae y me mato. Bien. Y además que me cae de un 2 metros, que maricón. Yo creo que me parezco al lado. Acá hay diamante seguro. No solo está, pero, ah, yo lo doy, eh. Acá no. No. Yo, acá hay diamante y yo lo quiero. No, ya fue. No lo quiero. Ya me canso. Voy a buscar diamantes, que estos son más fáciles que aquellos. O más, pues todavía más. No sé. Plantas verdes. Ah, plantas verdes. Necesito. Pero me recorreste que no, además quizá me las gasté todas. Cada un momentillo con la gente. Ahora, y además quizá me mejoré tipo la mochila de geringas o lo que sea. Para que te vea más plantas ahí que me engane. En serio. Y como su gusto, espera ahí. Bueno. Y a ver, quiero tipo, no sé cuántas geringas 2 o 3 plantitas más. Pues si me quedo sin geringas, pon el material rápido. Le creo geringas acá. Acá se me deja subir, déjame subir. Ay, déjame subir. Uff, qué bien. Un gato busqué el juego para subir. Ahora sí, esto es imposible. Vamos a subir. Tengo que me caer. Ay, con el pasto. Este, ya salen 2 momentitas. Vamos a verlo aquí como dije antes del... Este. No te tire, 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 no te tire. Sí, tira. Sí, tira. No me voy a escapará, hijo de puta. Ay, cuidado, que sí capaz de pegarme. Ah, acá no más está. Bueno, entonces vamos... Ah. No sé cómo no me voy a tratar. Chula que no me acreditaba las geringas todavía porque se habría gastado una al pelo. Tengo un pistola concienciador que vamos a ver si es que eso es posible. Esta sí tiene alarma, así que cuidado. Cuidado también con eso. Son peligrosos que sean basura. Y ahora en este momento que tengo que estar concentrado a matar a un enemigo, me pueden venir por atrás y me matan esas cosas. Un tigre. Interesante. Cuatro granadas. Un gran corte y un molotov. Tiene una moto. Una moto. Un auto. Sí, derecho. Creo que hay un tigre ahí. A ver. A ver. En mi día ahora es construir una puta planta medicinal. Ay, pensé que tenía un tigre ahí. Bueno, si hay alguna planta solamente ya no se me la voy a crear antes de entrar en acción, digamos. Jeringas. Puedo tener este cingo, bastante. Lo puedo tener más, ¿no? Ah, sí, tengo yo como una. Dos jeringas, por favor, ¿no? A ver. El tigre. El tigre no, ¿no? Medio es algo que no me vean. Tienen... Un lugar tan... Esas, esas. Mmm, si se difuera acá, yo creo que no había sido ni peor. Ay, tengo un tigre acá. A ver. Alguien me pegue en tiro. Ah, va a ser. Cuidate. ¡Fuelte! ¡Fuelte! No, no tire. Ah, no. No, no, no tire, no tire, no tire. No tireo. No creo que las atracin ahora. Que eso es lo que tengo ahora. Pajas balas tengo. Buena, dijo. Perfecto, que masacre que me hice Que masacre que me hice No fue tan sigloso pero bueno Creo que soy bueno con la pistola Me gusta mucho El rocito este con la pistola Antes no quiero comprar balas Así que voy a tratar de sacar todos los puntos Quiero entrar a la experiencia Lo bueno es que la lagma me da Creo que me da 100 puntos más o 50 puntos más Si no activo Si no se activan las lagmas pero Con los enemigos que vinieron creo que me hice mas puntos Que con Chilines activar la lagma Tiene automotrizada A ver, no se que cos No lo vi, lo bueno es que esto no es fatal Sanquear Si me deja Esto es pelota Pero bueno Pero bueno, que pasa Mas cuerpos mas? Si Mas cuerpos mas Ya no voy a sacar No, no se Se vio, creo que acá hay uno Ojalá mi familia este bien Ojalá preferir este muerta Porque es porque no se Ponemos una misión circunaria Primero tengo bastantes balas 6 balas Vamos a comprar esto Y me vamos a vender las cosas Porque me gustan estas Acá si viene el matito Y a ver Y a ver, vendemos Todo esto Concibimos bastantes cosas Chucho Azul No me sirve a mi No me gusta Balas Un poco Un poco de balas No se cuantas balas Pero bueno Cita balas Se escucha un tigre Un animal No se si se hace misión de esto O... Vale Y lo que siria Cabe un poco de esas Mata... Mmm... El puesto es nuestro Pero si de verdad Quieres ayudar a... Calate Caza Atrapil No te lo van ascos Deberías mirar el tablón de anuncios Se peguen un tiro ahora Pero me matarían Todas sus compañeras Si Vamos a hacer Vamos a hacer lo tipico Vamos a buscar Otro Campamento O... Vamos a otro Campamento Un silencio Vamos a buscar el capió Subiste la bro Ande Que venga Que venga Que venga No se si Si te llevas tiempo Para cautelar todos los campamentos Estas Hay No se si Eh... Yo no... Una jeringa tengo Sin momento Me prenda por acá Me paro Mmm... ¡Venga! No se si No se si No se si A ver A ver si se da cuenta Yo tengo que acompañar ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que te aseguro que hay una otra acá? Y se baja el auto, pero bueno... Nos chocamos Por acá Uh, que... Vamos a echar algo vacío Si no, es un auto vacío Ay, una escopeta Cuidado antes de que venga otro Esa puta escopeta No la voy a agarrar porque no me gusta tanto la escopeta Se que es mejor para combate a los enemigos cercanos Tengo que se quitar esto No tengo que agarrar Tengo que agarrar los tiros ahí unos cuatro perritos contra la... Tengo que agarrar los tiros ahí unos cuatro perritos contra la... Choca... ¡Está cubierto! Suerte que es puta pistola, le damos Esta buenísima esta pistola No necesitan el tiempo de bajar Perfecto Vamos Yo quisiera un munición para acá Vamos por acá, pero... La plantita Y el diamante Creo que hasta tengo los spades que tengo Si no me equivoco Si no me equivoco, no sé Cuanto hay, pero bueno A ver, esta plantita... A ver, no sé si la puedo usar No sé por qué hice esta plantita Este auto, te he elegido así No sé si la puedo sacar de acá, pero... Yo la voy a sacar fácil, no hay ahí O sea, no hay nada Gracias Salió perfecto Eh... Una planta mástida buena Si, soy muy loco con las pistolas Dije planta que más me interesa, no sé bien Justo bien Dije planta, pero esta es una plantita Ojo de puta Ahí está Ahí está Ahí está, está con vida Ahí tengo valla, ahí Uy, le pego de todos lados Te pego de todos lados Ay, no estoy muy bueno con esto Te lo hace No cambié de arma que está en ochenta veces mejor. Que no cambié de arma, ahí está. Y el otro cuerpo no se usa, el otro cuerpo no se usa. Está por acá. Acá sí. Joder, pide todos los disparos acá. No dicen que son patas, pero... Ya me combina el silencio por acá, por el pastito. Así que vamos, 3 de noche. Por lo que todo sigilo, esta vez sí vamos a ser sigilosos. Lo más posible. Lo más posible, pero bueno. No me creo ni eso. Bueno, ya está en punto de detalle. Piojitos, si no me gusta. Ahora... Eh... Qué linda. Tengo para hacer truñetas, por favor. Lo voy a hacer. Después tengo que matar a los perjetos sin salir de la piel, porque... Voy a necesitar para hacer la munición. Lo voy a hacer munición. Ah, pero... Sí, tengo que dar. No, claro la vida mejor del auto, además doy 하나 de los perjetos. Voy a hacer ш toca sa muscles. No, eraäl. Ya, venga lo maté. No, este corte me preparó. Y, uno pató al culo. Voy a matar, vamos a matar. Me Podgeht. Él esa frase hace que no quiere hacer hiezos de puta, me llevo alcanzo... Tienen es así, venga.. Esto es able difícil. Yo puse dificultad, creo que normal, así que no, es que hace mucho que vamos a jugar por ahí Pero creo que puse dificultad normal, así que no... No le decía la gran cosa, pero cuesta Y a sus costes Sabemos que por acá podemos liberar un animal Estoy con una jeringa, que raro, ¿no? Creo que cae un enemigo Vamos a sacar el escape antes de que lo vea uno Se hace que está al fondo Ah, que esto no hay como dentro, ¿dónde está? Yo he pensado que este hay como dentro, hay al fondo Eh, mejor que esto es una pequeña ruta de escape Y tiene más de este foto Bueno, escape lo sé porque es escape de... Puedo ir por acá sin querer seguir en cuenta Este sí debe ser como en cambio dentro, ¿no? Este debe ser como en cambio Sí, vale Más plantas, perfecto Las granadas Ahora las jeringas, lo vamos a hacer No, mochila, no... Creación, jeringas Tengo como para hacer 5, ¿no? Justo, las que me dejé a 3 Uy, lo hice como 20 y creo que hice 5 jeringas Cuidado Si, la corte me mató que después le dispara un tiro Si, la corte me mató que después le dispara un tiro Que la tiro en la lagma, que la tiro en la lagma No, no no me peguen, no me peguen ¡Uff! 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 ¡Llejona! No es pejito, ¿no? Solo viene el matero. ¿Quién falta? ¡Perfecto! Ahí nomás. ¡Singilo! Porque no pudimos ativar las lagmas al final. Perfecto, pero igual... ...puntito, ¿no? Esto sí. No sale falta que... ...competenlas. Solamente hay que... ...no la tienen que activar. Va a salir falta. A ver. ¿Y esos animales? ¿Dónde están acá? Siento su piel. Piel del perrito. Sí. Perfecto. Me gusta la piel que necesito. Bueno, vamos a dejar el video por allá. Espero que les haya gustado. Dos... ...cuarteles. Uno juega de alarma y otro sin alarma. Perdón. Por el sim. Es lo que cuenta. Valió la pena. Así que... ...me gusta. Recuerden ver vuestros amigos. Gracias por suscribirse. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Uy! Vale. Estamos preparados. Vale. Estamos preparados. Y nos vemos en el próximo video.